Hola, ¿cómo están todos? Soy Ignacia Díaz del Sétimo César y yo soy el presidente de la Escuela Alborada, donde hoy en caso hay que irnos a acompañar hoy. Buenos días, yo soy Alejandra Bambonde y hoy como pueden ver nos acompaña un joven actor. Recate que os prendemos el plano de la UFSA. ¿Cómo llegaste a la televisión y cómo recuerdas tu debut? Un día, un 24, 23 de diciembre del 2013, fui con una amiga, le invité un café a la esquina de mi casa y ella conocía a Moira Miller, una persona que trabaja en la media, que trabaja en televisión. Y ella no sé dónde me había visto y me dijo, ¿tú eres actor? Y yo, sí, te voy a dudar. Cuanto por lo que me llamó y me metieron en el elenco de Papá de la Herida. ¿Hay algún actor o actriz al cual admires nacional y con cuál te gustaría trabajar? Sí, hay muchos actores que admiro mucho. Siempre desde niño admiré a un actor que ya es viejito, pero yo creo que igual lo podrían reconocer o googlear en su casa, que es José Sosa, Pepe Sosa, que hizo teleseries que ya son antiguas, que eran las famosas teleseries cuando yo tenía su edad, que eran el Circo a las Montini, Romané. Renato, si alguno de nosotros decidiera estudiar teatro, ¿qué consejo le darías? Que desde hoy, para todas las personas que quieran estudiar teatro, ella me pregunta, ¿qué les recomendaría leer desde ayer? Leer, leer, leer. Porque en general no hay mucha cultura de cómo se hace teatro, de qué significa estudiar teatro o las artes en general. Renato, ¿cómo te sentiste hoy en la Escuela Alborada? Uf, lleno de regocijo. Feliz, encantado. Me encanta el cariño de ustedes, escucharlos, verlos, muy respetuosos, por cierto. Así que, infinitamente agradecido. Gracias por la invitación. Siempre me gusta estar mucho en este tipo de actividades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!